No quiero alardear de la Mariepa Pero tampoco la quiero ocultar Me pongo a rapear y a fumar en el depa Yo viajo solo, no me gusta molestar No quiero alardear de la Mariepa Pero que hago si me gusta fumar Me pongo a rapear y a grabar en el depa Soy responsable, no dejo de trabajar Yo fumo algunas veces pa' pensar en la caleta Otras bajo el sol con la banda y en chancletas Así la llaman yo en falso, grifa o baleta No es química y recetas, es el néctar del planeta Y rueda por la derecha, men Si viene con otras vueltas, mejor que siga la flecha La planta dice cosechame Y yo la siembro y la cosecho Así me miren con sospecha Hueva, enroles ese bron Y montes en el viaje que nos vamos pa' Japón Hueva, una arepa con jamón Un guarapo con limón Pa' pasar este bajón Ya no escucho gente cínica Que sin saber de qué se trata Actúa fuerte y es altiva Pa' dormir uso la indica Y en el día la energía me la activa La sativa Me mantiene siempre arriba Con la mente positiva A veces se porta esquiva Y luego sin buscarla me llega un hijo de Shiva No quiero alardear de la mariepa Pero tampoco la quiero ocultar Me pongo a rapear y a fumar en el depa Yo viajo solo, no me gusta molestar No quiero alardear de la mariepa Pero qué hago si me gusta fumar Me pongo a rapear y a grabar en el depa Soy responsable, no dejo de trabajar Yo fumo demasiado, a nadie lo deseo Me da inspiración, no celebro nuestro feo Me prendo uno en el día, tarde y la noche Yo no uso aroma, mejor horneo el coche Siempre me ando cuidando de la puta policía Quieren el dinero, su poder y la maría Con la cabeza fría y el sistema arriba Voy buscándome el pan y el agua de cada día De sangre es mi tintero, lágrimas y deseo Yo no pierdo mi tiempo, ya pasó eso del recreo Tengo un flow llamativo, que aunque esté feo Va pasándose de chorí por todo el mundo entero La uso recreativo, activo todo mi sistema Le prometí a mamá que el fuego no me quema Si no me tranquiliza y construyo otro tema Ocupada está mi mente, rompiendo los problemas No quiero alardear de la mariepa Pero tampoco la quiero ocultar Me pongo a rapear y a fumar en el depa Yo viajo solo, no me gusta molestar No quiero alardear de la mariepa Pero qué hago si me gusta fumar Me pongo a rapear y a grabar en el depa Soy responsable y no dejo de trabajar